Yo quiero que me baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me, yeah Baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Quiero que me bailes, quiero que me bailes Get down with me, get down with me I can't take my ass from you, oh na 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 I hope that you like me too, oh na 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 Wanna spend the nights with you, oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me bailes, quiero que me bailes Yo quiero que me bailes, come on, put it down with me Yo quiero que me bailes, quiero que me bailes Get down with me, get down with me I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body language, na 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 I wanna rock your body, I wanna be with you I love your body language, na 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 Yo quiero que me bailes, quiero que me bailes Yo quiero que me bailes, come on, put it down with me Yo quiero que me bailes, quiero que me bailes Get down with me, get down with me Eh, bu idea, baile Quiero que me bailes Quiero que me bailes, sí, yo quiero que me bailes I wanna put it down with me Yo quiero que me bailes, quiero que me bailes Get down with me, get down with me Baile, quiero que me baile así Yo quiero que me baile, come on put it down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Get down on me, get down on me Yo quiero que me baile, quiero que me baile Yo quiero que me baile, quiero que me baile, quiero que me baile Me ducked, that n***, came fuck with these n***s I'd run from my own, you can feel it here I don't waste, I can make it like this Pull up on you like a car hit the film Moving and coming through, make way club What's it for the best, you gon feel it for the real ��고 fresh bundles or high, do it all, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!